Una de la tarde, ocho minutos, seguimos en el show del deporte por Radio Melodía y a esta hora de la tarde tenemos un invitado muy especial aquí en el show del deporte, hablamos del jugador que marcó su primer gol el gol que nos ilusionó y puso a soñar a toda la hinchada leoparda, hablamos de Diomar Ángel Díaz Calderón el hombre que nació el 7 de marzo del año 1990, tiene 32 años, nació en la victoria Venezuela, es colombo venezolano recordemos que en el año 2020 marcó 5 goles en Jaguares, en el 2021 estuvo un semestre en Jaguares y marcó un gol, los mismos que ya lleva aquí en el cuadro atlético Bucaramanga en 9 partidos, 3 como titular y en 6 ocasiones ha ingresado desde el banco Diomar, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido al show del deporte Hola, buenas tardes, gracias por la invitación Bueno, José Luis Alarcón y Fernando Cotes Acosta también los saludan, compañeros Diomar Díaz Buenas tardes, cuando dice John, colombo venezolano, ¿cómo se siente ahora trabajando en Colombia y por supuesto con su origen de Venezuela, Diomar? No, bien feliz, creo que contento por ahí, tengo una nacionalidad gracias a mis padres son colombianos y por ahí creo que eso también lo identifica uno Como para entrar en contexto, sus padres, ¿de dónde son? ¿de qué región de Colombia? Mi mamá es del Norte Santander y mi papá del Valle del Cauca Ah, qué mezcla tan interesante, Bayuno con Norte Santanderiana, con Toche Sí, su mamá seria de carácter, ¿no? Y su papá salserito, alegre, ¿no? Sí, sí ¿Y el genio a quién se lo sacó, a su papá o a su mamá? Yo creo que va más por mi papá Sí, porque se ve que es feliz usted, sonriente, alegre, no se le ve arrugado jamás en la cancha y bueno, esperemos que esa confianza que le ha depositado el técnico Armando Elpiripi Osma siga dando buenos frutos y ya empezó a sumar con goles y goles importantes para sumar y buscar el objetivo de la clasificación, Diomar Sí, creo que de eso se trata, creo que uno, más allá de las responsabilidades hay que disfrutar hay que disfrutar de lo que uno hace porque hoy por hoy somos unos bendecidos de jugar al fútbol entonces hay que disfrutarlo al máximo cada momento que le toca a uno y creo que lo importante es aportar, como lo dije en el primer momento que llegué aquí que aportar mi granito de arena, ir paso a paso y ayudar al equipo en la faceta que se necesite Diomar, usted llegó tarde, Diomar, pero de a poco se ha ido ganando su puesto yo lo decía que iba a ser complicado el hecho de que se pudiera engradar en el equipo porque ya venían con un trabajo y no faltó menos de una semana para que lo llevaran al menos como alternativa y jugó ese día en Barranca Bermeja, casi con menos de una semana de haber llegado luego también como que la suerte le jugó, porque la tragedia de uno es la felicidad de otros fueron dos volantes, dos jugadores que usted perfectamente cubre ese puesto como lo es Pino Caballero y Ronaldo Tavera que fueron sancionados por seis fechas entonces eso también como que le ayudó a usted a apoderarse de ese puesto y a estar hoy siendo hombre titular e indiscutido por Armando El Piripi Osma No, mire, creo que como dije, uno llega a trabajar, uno llega a ganarse su espacio creo que más allá de que dos compañeros que hoy por hoy son muy importantes porque somos 30 en la plantilla y todos somos importantes para el cuerpo técnico creo que ya él tomará las decisiones, quién tiene que jugar, quién no pero uno como futbolista siempre tiene que estar al 100, siempre tiene que entrenarse bien prepararse bien, porque esto es muy cambiante, el fútbol te cambia de la noche a la mañana y creo que uno tiene que siempre estar bien preparado para cuando le toque Diomar, cuando llegó había una ausencia o por lo menos una falencia por el cruzado izquierdo en el ataque del equipo Leopardo, no había ese jugador y creo que todavía no lo hay no lo ha encontrado, porque es que la característica suya es diferente a ese jugador encarador de punta, de raya, que llega al fondo y tira centros o que marca diagonales hacia adentro usted es un jugador más jugón, es decir, que le gusta la pelota, le gusta encarar pero por el carril central y acompañarse de esos jugadores que saben y tienen buen pie para ir generando juego de mitad de cancha hacia arriba e ir construyendo el juego y rematar la jugada como lo hizo en Bogotá frente a la equidad Sí, bueno, creo que más que todo es como el profe plantea los partidos por ahí para nada hay un secreto que está Marcelín, que es un jugador rápido, potente, que está creciendo que es joven, que va a aprender cada día más, está Pérez, por ahí puede jugar Sherman a la izquierda, puedo jugar yo, hay varios jugadores en esa posición, depende del juego por ahí a mí me gusta más ir hacia adentro, pero no tengo ningún problema en jugar por la izquierda por la derecha, creo que es más la necesidad del equipo, porque hoy por hoy tenemos que adaptarnos donde nos toca, el fútbol es muy moderno y hay que modernizar todos y depende del esquema depende de cómo juega el rival, uno se adapta a eso, que más allá que no sea uno un jugador veloz pero siempre trata de asociarse y creo que hay que buscar esa manera, asociarse y llegar más al área Lo que acaba de decir Diomar es clave, porque el fútbol como lo dijo él, ha cambiado, la dinámica ha cambiado el fútbol debe ser más de posibilidades y le quiero contar lo siguiente, lo que dice Diomar es cierto en este momento un jugador que sea extremo por ejemplo, debe ser extremo por derecha y extremo por izquierda así sea zurdo o derecho, debe estar por las dos partes, inclusive pensar en que puede estar en el centro del ataque así que lo que está hablando Diomar es completamente cierto creo que eso es lo que le está pidiendo el joven Piripi Osma a ustedes, que sean polifuncionales Sí, claro, porque el sistema varía mucho, creo que más allá que a veces juegamos un delantero y tres por detrás de él las posiciones no se pueden rotar, de repente tienes que regresar por el medio, de repente tienes que ir a la derecha o armar un doble cinco o con tres en el medio, creo que más que todo te lo da el juego y como uno interprete a la hora de jugar, por ahí creo que el profe nos pide mucho eso al extremo que se cierre para llegar como si fuera un doble nueve, cuando la jugada está de un lado abrir más la cancha, tener mucha apertura, por ahí es como te lleve la circunstancia del partido oye Diomar, lo vimos raspando en el partido frente a Alianza y apenas tenía que, pocos días de estar en Bucaramanga vi un par de jugadas donde se le tiró al piso al jugador que venía por la raya de Alianza Petrolera y dije, pues nosotros no conocíamos su juego y dije, uy este man, este man es bravo este man mire como se le tiró en esa plancha a cortar esa pelota eso quiere decir que también tiene ese espíritu de sacrificio que cuando el técnico por ahí le diga Diomar no tengo volantes de primera línea, se me lesionó Telis, no está Mejía y estos no tienen esa, esa, como le digo yo, esa, pues para utilizar el término que tiene que ser esa malosidad podríamos decir, que uno a veces se pone el cuchillo entre los dientes y va por la presa algo así Diomar Sí, creo que hay que tener primero que todo compromiso, creo que a la hora de que hay que defender hay que defenderse bien, si hay que tirarse al sol hay que tirarse hay que cortar la jugada, hay que hacerlo de la mejor manera y creo que por ahí hay que aportar donde nos toque creo que hoy por hoy las cosas se están haciendo bien lastimosamente por ahí se nos han ido unos partidos que no no deberían de escaparse, pero bueno, este es el fútbol, creo que todos los días se aprende todos los días se corrige y creo que uno trabaja siempre para mejorar Usted no tiene cara de ser maloso, pero cuando le toca fruncir el ceño va con todo, ¿no? Sí, cuando toca pegar hay que pegar porque creo que no estamos jugando todos entonces por ahí siempre hay momentos que hay que cortar la jugada hay que ir al suelo, hay que cortarla, si hay que ganarse una amarilla hay que ganársela Oiga, una pregunta, Diomar, ¿usted tiene contrato hasta cuándo? Hasta diciembre Ustedes tienen claro en el equipo técnico, jugadores que hay solamente una semana de, ni siquiera hay de relax entre el final del torneo, o sea, el partido final del primer semestre a la semana inicia el segundo torneo No, mire, yo creo que por ahí eso sería bueno porque no se pararía mucho tiempo porque no se pierde tanto tiempo y serviría mucho para seguir trabajando para seguir poniéndose en forma y pensar que primero terminar el primer semestre de la mejor manera como todos queremos, entrar a los ocho y ya se pensará que viene para el segundo semestre Oiga, Diomar, dos cositas ¿Cómo se siente mejor jugando usted? ¿Como volante interior o como volante 10? Porque en Copa lo vimos jugando de volante 10 y escríbamos la jugada del gol en el estadio de techo No, mira, yo me gusta jugar siempre detrás del delantero pero no tengo ningún problema en levantarme por la banda de izquierda hacia derecha o derecha a izquierda La jugada de techo creo que es una jugada de donde el lateral saca y yo tenía la marca y pude sacarme la marca encima y rematar por ahí yo siempre busco rematar al arco por el tema de que tengo buen remate ¿Y la jugada del gol? No, eso es una jugada que sale de momento por ahí a veces se trabaja y por ahí pudo salir Y ya había estado cerca el gol, ¿no? Ya había estado cerca en otros partidos Sí, esa es la idea La idea es siempre aportar goles, aportar pases Si hay que hacer sacrificio hay que hacer sacrificio y creo que este es un equipo y todos tenemos que sacrificarlo todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que las cosas vayan por buen camino Diomar, usted ya antes había estado en Bucaramanga ¿Cómo se ha aclimatado? ¿Cómo se ha sentido en la ciudad bonita de Colombia? ¿Con qué compañero se la lleva muy bien en este momento en el equipo Leopardo? ¿Diomar? No, mira, había tenido la posibilidad de venir a Bucaramanga a jugar cuando estaba en Jaguares Hoy por hoy estamos felices aquí en Bucaramanga La familia está contenta, yo estoy contento De verdad que es una ciudad muy agradable El clima es espectacular Y con la mayoría de los compañeros me la llevo bien Siempre trato de llevármela bien con todos De por ahí aportar y ayudar en lo que se pueda Oye, Diomar, ¿era muy amigo de Pablito Rojas? Sí, compañero, compañero de trabajo Oye, Pablito aquí No, mentira, mira, a Pablito lo queremos mucho Es un tremendo jugador Ese muchacho Ese muchacho cuando llegó a Bucaramanga Usted lo viera, Diomar En unas condiciones terribles Aquí contó con el apoyo de una familia Y de un técnico de fútbol Que lo recibió en su casa, lo apoyó Y salió adelante Pero después se volvió muy alegrón Pero igual, tremendo jugador Ay, sí, es un jugadorazo De verdad que es un crajo Son cosas del fútbol Son cosas que a veces los jugadores No entendemos cuándo es el momento para hacer las cosas Y por ahí a veces nos dejamos llevar un poco ¿Este grupo está juicioso, Diomar? Sí, es un gran grupo Creo que la gente está mentalizada y enfocada en lo que queremos Que es meternos entre los ocho ¿Usted está casado con hijos? Sí, con mi esposa y mi bebé Ah, bueno, eso ayuda mucho Porque tener familia lo centra a uno en la vida Y cuando dice bebé quiere decir que recién es papá Eso es importante para un jugador de fútbol Tener esa familia que lo arrope Sí, claro, la familia es lo más importante Creo que es la columna vertebral de todo Creo que por ahí a uno como futbolista Lo ayuda mucho eso Tener una buena esposa Sus hijos Que por ahí es el plus El empuje que uno necesita siempre Para estar centrado Para hacer las cosas bien ¿Y la esposa es colombiana o venezolana? No, venezolana Ah, venezolana ¿Y qué ciudad de Venezuela se le parece mucho a Bucaramanga? Ya, por ahí como Mérida Es más como todo el clima Es igual a Bucaramanga en el tema del clima, de la ciudad Y también es una ciudad estudiantil también Por eso es que le... Sí Es estudiantil, tiene muchas universidades Ahí es donde está el teleférico La Feria de las Flores en Febrero en Mérida Sí, así mismo es Hace rato no vamos por Venezuela Hombre, ¿cómo quisiéramos visitar nuevamente este bello país? Bueno, no nos queremos meter en temas de política Pero ¿cómo ve la situación de ustedes? La gran cantidad de venezolanos Que también tienen mucha, mucha crítica Por parte de la gente en Bucaramanga Y en toda Colombia ¿Cómo ve la situación, Díomar? No, mira, eso es muy complejo Creo que hay gente que viene o sale de Venezuela A hacer las cosas bien A ganarse su vida Como hay gente que no Creo que a veces unos pagamos por otros Creo que hay gente que de repente no está haciendo las cosas bien Y señalan a las personas que vienen a trabajar honradamente A la gente que viene a trabajar bien Y por ahí, como te digo, siempre terminan pagando justo por pecadores Es cierto, mire, Fernando y yo, Díomar Yo aquí en el conjunto donde resido Esto que hay aquí en el sur de Bucaramanga En Florida Blanca, cerca de Cañaveral Tengo un grupo de hermanos venezolanos Que juegan muy bien al baloncesto Y nos echamos unas 30 Y son personas muy camelladoras Muy entregadas a sus familias Y lógicamente llegaron por las situaciones que ya todo el mundo conoce Pero son seres humanos excepcionales Y la verdad que hemos compartido mucho Y aprendido a conocer muchas de las cosas Que pasaron allí en Venezuela Y que se han trasladado aquí Así es de que Nada, Díomar Aquí sientas en casa Sígala metiendo Sígala rompiendo La cosa en estos dos partidos no está fácil Pero usted es un jugador técnico Que fácilmente se adapta Cuando uno es bueno para jugar al fútbol o baloncesto Se adapta rápidamente A cualquier equipo que llegue Y yo sé que para el segundo semestre La vamos a romper con las incorporaciones Que ya se están visualizando Para el equipo en el segundo semestre Pero lógico Hay que terminar eso Y hay que terminarlo bien, Díomar Sí, claro La idea es eso La idea es terminar bien Creo que ganar estos dos partidos Que restan Tenemos mucha fe Tenemos la convicción Y la seguridad Que ganando estos dos partidos Vamos a estar en la final Bueno compañeros Fernando Empecemos a despedir Porque Díomar tiene una cita médica A las dos de la tarde Y muy amablemente Lo último Nos atendió Esta última Esta última Esta última Que le quedó Espere, espere, espere A ver Una y una Una y una Oiga, se trajo esa cabina de Londres Pero acaba de preguntar A ver A ver Don Fernando Es una foto Díomar O en entrenamiento O en entrenamiento O sea, es así de Siempre listos Siempre listos No se puede regalar nada Creo que quedan dos partidos Y esto no está escrito Todavía Hay muchas posibilidades Nosotros tenemos muchas posibilidades De meternos entre los ocho Y la vamos a pelear hasta el final Piripi La tiene clara Él está consciente Que va a clasificar ¿Ustedes también? El grupo también El grupo también Tiene esa convicción Que va a clasificar Que no va a meter en los ocho Y que Y que ahí En adelante Ya se juega otro torneo Creo que cuando ya Dentro de los ocho Ya son partidos Y de vuelta Y pasa cualquier cosa Listo Gracias John Díomar Muchísimas gracias Nada Como le decía El mundialista José Luis Salarcón Que la siga metiendo Porque A partir de este sábado Necesitamos encajar La mayor cantidad De goles En el arco Contrario No, gracias Gracias a usted Gracias por la invitación Bueno señores Díomar Díaz El buen volante De el cuadro Atlético Bucaramanga Nos acompañó En esta información De las noticias De el equipo Leopardo Aquí En el show del deporte